Así que yo lo que creo es que lo que tenemos que intentar ahora es que esta ilusión no pare. Hasta aquí, hasta ayer, había una ilusión tremenda en Madrid y quiero que esa ilusión siga por toda España. Quiero que demostréis que ahí ya es una misión nacional donde vosotros como compañeros que pertenecéis a todos los rincones de España es el momento importante para transmitirlo y demostrar que esa forma de gobernar con esa opulencia, cómo el sanchismo ha roto todos los puentes, cómo ha desbancado al socialismo convencional, que al final nos ha dado incluso su apoyo en esta campaña. Esa forma de gobernar en la que además cada vez que una institución le ha recordado al gobierno dónde estaban los límites o dónde tenía que estar sus obligaciones han sido atacadas. Bueno, todo eso tiene que terminar y había una zozobra hasta que han llegado estas elecciones, ha cambiado el tablero, ha vuelto la ilusión, la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren ser libres, aman ese mensaje de la libertad, de la responsabilidad, del empleo, de la familia, de la pluralidad, de la convivencia. Así que yo creo, presidente, que se abre un escenario ante nosotros muy prometedor para ese cambio y deciros que por todo ello ha merecido la pena.